Las colonias de verano surgen como otro ámbito educativo para los chicos cuando terminan las clases. En Villa Ballester ya están inscribiendo para la temporada estival en las piletas del Club Las Heras. Nosotros acá en el club venimos realizando la colonia hace ya más de 16 años. Junto con la actividad de pileta también que estamos a cargo del desarrollo de la misma. Empezamos el 10 de diciembre, si bien las clases terminan el 17, el 10 de diciembre arrancamos lo que es la temporada de colonia 2018-2019. Y con muchas expectativas de lo que va a pasar este año. Venimos de colonias muy lindas con una población bastante grande de chicos. El año pasado se superaron los 600 inscriptos en lo que es la colonia. Pero bueno, este es un año que no sabemos con lo que nos vamos a encontrar. Pero la familia responde, se acerca al club debido a nuestra trayectoria, debido a nuestro trabajo. Y son cada vez más los chicos que optan por la colonia, las familias que optan por la colonia como una continuidad, como dijiste vos, de la etapa escolar. A partir del 10 de diciembre y hasta el 28 de febrero, la colonia va a funcionar acá en el Club Las Heras. En el horario tenés la posibilidad de que los chicos vengan en turno completo, desde las 8.30 de la mañana, con guardias desde las 7 y media. ¿Qué quiere decir esto? Que el coordinador y algunos de los profes designados van a venir a las 7 y media a recibir a los chicos, los cuales los papás se tienen que ir muy tempranito a trabajar. Pero 8 y media empiezan las actividades en sí de lo que es el trabajo planificado por los profes en la colonia. Hasta las 17.30 horas, que es el horario donde los chicos se retiran una vez finalizada la actividad. Tenés la actividad de lo que es pileta, que es por ahí la actividad fuerte del verano, en los dos turnos. Porque también está la posibilidad, que no te lo conté, de que los chicos vengan turno mañana o turno tarde, no solo turno completo. Una hora a la mañana y una hora a la tarde entran a la pile con sus profes, cada grupo. Dentro de lo que es la actividad en la pileta, se trabaja un ratito o la mitad de la hora en lo que es la enseñanza del deporte de natación y el otro recreativo guiado por los profes. Más allá de la actividad en la pileta, todos los profes programan, planifican actividades según el criterio de cada uno y según el grupo, pero que rondan lo que es todas las actividades deportivas, recreativas. Tenemos un montón de talleres que acompañan el trabajo de los profesores que están a cargo de los grupos. Taller de murga, taller de baile, taller de música, de manualidades, de circo. Bien, todavía no los tenemos determinados los talleres que van a haber este año, pero la verdad es bastante variado y complementan el trabajo deportivo y pedagógico de los profes en el día a día. El día jueves de 29 de noviembre, a partir de las 19 horas, vamos a realizar una reunión informativa. Invitamos a todos los papás que no conocen el club o a los que lo conocen también y nos quieran preguntar. Siempre hay dudas, alguna pregunta, algún temita que queda, que por más que vengan a informarse, les quedó por preguntar. Vamos a estar el director, los coordinadores y algunos de los profes dándole la información que los papás necesitan para llevarles a tranquilidad porque están depositando acá en el club lo más valioso que una persona tiene, que son sus hijos. Entonces, tienen que estar completamente tranquilos y ese día les vamos a mostrar el club y les vamos a informar sobre todo lo que quieran.